Muy buenos días amigos, aquí estamos nuevamente con otro video de Santona Florida de Mazatelangos, ocho y veintes de Guatemala los que no sepan de afecta en Guatemala de Santona Florida de S1 de Amigel de Amigel de Amigel de S1 de Salazar de Amigel de Amigel Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que es la mañana es pura primaria y ya en la tarde es básico en la Escuela Flor del Café. Vamos a ver. 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 ¡Vamos! Estamos en la cuarta calle zona 1 En la cuarta calle ¡Suscríbete! 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 Y pues aquí les dejamos este video, ojalá les haya gustado, para que lo disfruten y lo compartan. Muchas gracias amigos, hasta pronto.